En un recorrido ofrecido a Reforma, la presidenta del CONACULTA, Consuelo Sáizar, anunció que las obras de remodelación y ampliación de la Cineteca Nacional en su primera etapa están listas para la Muestra Internacional de Cine. Esta primera etapa comprende cuatro salas nuevas, estacionamiento y jardines con un foro al aire libre. La función inicial se llevará a cabo este jueves a las 20 horas, siendo la película Tiburón de Steven Spielberg la elegida para ser proyectada en pantalla gigante. Los servicios básicos para esta actividad, así como para las proyecciones de la muestra, están cubiertos. Estacionamiento, sanitarios, cafeterías. Consuelo Sáizar pone como fecha de entrega de la segunda y tercera etapa de las obras para el 28 de noviembre y si quedaran pendientes, confía que se concluyan para la próxima administración. Pero lo cierto es que habíamos ofrecido que la Cineteca iba a estar lista para la muestra y está lista para la muestra, una muestra que conforme se anunció por la señora directora de la Cineteca y el programador Nelson Carro, la verdad es que ha sido, va a ser una de las grandes muestras de la historia y recibirá uno de los proyectos arquitectónicos y de propuestas cinematográficas más espectaculares. Gracias por ver el video.